Con la voz de la misericordia está sintonizando, unido en cantos y oraciones, donde se alegran corazones. Del Espíritu Divino brota la fe y la esperanza, transmitiendo la palabra junto al amor de Dios. La voz de la misericordia en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia presenta el programa María, la Virgen Esclava del Señor. María, la Bienaventurada por Generaciones. María, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra. María, Perseguida y Atacada. La voz de la misericordia presenta el programa Guardianes de la Fe Mariana en defensa de la Madre de Dios. Buenos días, buenos días, feliz sábado, feliz sábado mi gente hermosa de la parroquia San Rafael del Moján y de todas las parroquias a las que llegue la señal de la Voz de la Misericordia 94.9 FM. Hoy, sábado 12 de febrero, estamos dando inicio entonces al programa de hoy de Guardianes de la Fe Mariana. Un programa bellísimo el de hoy, les va a encantar, se los prometo, porque, bueno, desde el jueves, yo siempre los jueves me dedico a investigar, a leer, a profundizar sobre los temas que voy a tratar aquí los sábados, por supuesto, todos los sábados. Y el de hoy es un tema muy lindo porque ayer celebramos a nivel mundial en la Iglesia Católica, celebramos a Nuestra Señora de Lourdes, 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes. Patrona, por supuesto, de aquí, de la isla, Isla de Toas, y de, creo, si no me equivoco, del municipio Insular Padilla, de todo el municipio. Entonces, bueno, la gente, por supuesto, mi saludo para la gente de Isla de Toas, de San Carlos, de Maracas, Zapara, todas las islas que conforman el municipio Insular Padilla. Y, por supuesto, para todos aquellos devotos en Nuestra Señora de Lourdes, felicidades a aquellas Lourdes que ayer celebraron su día, el día de su santo, y que estuvieron de cumpleaños ayer también. Mi comadre Gabriela Ríos estuvo de cumpleaños ayer viernes, 11 de febrero, Gabriela Lourdes. También la señora Luba, Luba de Carrullo, también en Las Cabimas estuvo de cumpleaños. Bueno, muchas personas que llevan el nombre, el hermoso nombre de Lourdes. Lourdes es una provincia de Francia, de este país europeo. Y, bueno, yo les voy a contar hoy la historia de la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes. Pero también ayer fue un día muy especial para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el Papa Juan Pablo II, ahorita les digo yo en qué fecha, pero durante su papado, él un día, 11 de febrero, no recuerdo el año ahorita, por eso les dije que ahorita se los voy a decir cuando esté leyendo la información, él decretó el 11 de febrero como el día mundial por los enfermos, el día mundial por los enfermos. ¿Por qué? Porque nuestra señora de Lourdes es la patrona de los enfermos. La historia es hermosísima. Yo estuve ayer, ayer en su día, estuve viendo la película, que la pueden conseguir completa, en español, en YouTube. Yo les voy a pasar el link de la película a mi canal de Telegram, Somos Guardianes de la Fe Mariana. Ustedes buscan el canal en Telegram, Somos Guardianes de la Fe Mariana. Y yo les prometo pasarles el link de la película, Nuestra Señora de Lourdes. Ayer la vi para celebrar su día, para ver la historia. Y no me cansaré de verla, porque es hermosísima, es hermosísima. Bueno, la Virgen de Lourdes, entonces, estamos hoy en este programa, Guardianes de la Fe Mariana, celebrando lo que fue ayer Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen María, la Inmaculada Concepción, bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, porque apareció en esta provincia francesa de Lourdes. Entonces, por supuesto, le doy las gracias a la emisora católica La Voz de la Misericordia 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios, por darme esta oportunidad cada sábado de llevarles a ustedes todo lo referente a Nuestra Santísima Madre María. Ella merece un lugar especial, y lo tiene, por supuesto, lo tiene, pero merece ese lugar especial en nuestros corazones. En nuestros corazones tiene ella que reinar junto a su Hijo Jesucristo, porque, si no lo saben, en el reino judío, el rey David, un vástago del rey David, y le fue prometido así al pueblo de Israel, de la tribu de David saldría un rey eterno. Su reino no tendría fin, como le dijo el arcángel Gabriel a María. María, tu hijo será rey por generaciones, hasta el final de los tiempos, y su reino no tendrá fin. Por supuesto, al decir esto el ángel, y al entenderlo María, María sabía también que si su hijo iba a ser rey, ella también sería reina junto a él, cuando él se convirtiera en el rey de la gloria, Cristo resucitado, se convertiría entonces en el rey de la gloria, de la gloria eterna, de cielos y tierra, así como ella es nuestra reina de cielos y tierra, porque ella reina junto a su Hijo Jesucristo. Vamos al primer espacio musical y publicitario del programa de hoy, y regresamos con, por supuesto, nuestra acostumbrada oración a la Virgen María, hoy en el programa especial de Nuestra Señora de Loures. Cuando todos duermen y la noche es más noche, al estilo del maestro no dormirse, estar despiertos, Virgen de la Esfera sos la dulce estrella, sos mamá, de ese sol que está anunciando, pronto, pronto llegará. Madre de la aurora, que precedes al sol de justicia, como vos señora, queremos anticipar, anticipar, anticipar. Cuando todo es viernes y el domingo está muy lejos, cuando se demora la promesa del regreso, Virgen fiel, paciente sos aquella que creyó y vio, en tu vida realizarse las promesas del Señor. Madre de la aurora, que precedes al sol de justicia, como vos señora, queremos anticipar, anticipar, anticipar. De tu seno nació vida, de la vida luz de luz, hoy la iglesia peregrina va a tu lado, tras Jesús. Virgen del buen viaje, paso a paso, ya no sal a andar, sentinelas, mira lejos, que comienza a aclarar. Madre de la aurora, que precedes al sol de justicia, como vos señora, queremos anticipar, anticipar, anticipar. Espacio Publicitario Espacio Publicitario Si sientes calor y quieres refrescar tu día, traemos para ti congelados, un lugar exclusivo para elegir cómo refrescarte. Lo puedes hacer con nuestros productos, cepillados, helados, barquillas, durofríos, merengadas, o las deliciosas fresas con helado. Y también puedes disfrutar de jugos naturales en un ambiente totalmente agradable. En congelados, te ofrecemos paquetes para el emprendedor y para tus fiestas. Vendemos al mayor y al de tal. Si deseas consultar precios, contáctanos por el 0414-652-0734. Estamos ubicados en la avenida principal de San Rafael de El Moján, entre avenida 4 y 5, 10 metros antes del centro comercial Esuchana. Síguenos por Instagram como arroba congelados guión bajo oficial. Para tu comodidad, tenemos Delivery en El Moján y Las Cabimas. Congelados, un lugar para disfrutar. Sigue en compañía con el amor de Dios. Estamos de regreso en este, hoy, el programa Guardianes de la Fe Mariana, hoy, sábado, 12 de febrero. Hoy, el tema en celebración de fiesta, celebrando, pues, a María bajo la vocación de la Virgen de Lourdes, o la Inmaculada Concepción de Lourdes. Y tengo aquí una oración hermosísima, también, desde ayer, por supuesto, se está celebrando la Jornada Mundial por los Enfermos, porque la Virgen de Lourdes es la patrona de los enfermos. Y ya yo les voy a contar por qué. La Virgen de Lourdes tiene un especial, o la Virgen María tiene especial afecto, compasión por las personas enfermas, que buscan desesperadamente la sanación de Dios. Y ella, como intercesora principal, por supuesto, cumpliendo la voluntad de su Señor, de su Hijo Jesucristo, ella intercede por nosotros, nos ayuda y nos busca, nos abre ese camino hacia Jesús, que es el que hace los milagros, el que sana, como lo hacía estando en la tierra, caminando en Galilea, caminando en Nazaret, a sí, ese mismo Jesús, que sanaba a los ciegos, a los sordos, a los parapléjicos, a los locos, que sacaba demonios, a sí mismo. Y así como él, le dio autoridad y poder a los apóstoles, para poder hacer eso mismo que él hacía, por supuesto, siempre bajo su nombre, invocando el poderoso y santo nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ellos podían expulsar demonios y sanar enfermos. Así también su madre, porque él le ha dado este poder y autoridad a ella también, por ser su madre y por ser una mujer extremadamente buena y santa, justa, una mujer ejemplo de fe. Recordemos que la fe, nosotros tenemos que pedir el modelo de fe de María, no el de Jesús, porque Jesús es Dios, Jesús es Dios. Yo no puedo pedirle a Jesús que me dé de su fe, porque él es Dios. Yo tengo que pedirle a María, a los santos, que me den de su fe, porque la fe es creer en Dios, creer ciegamente, creer profundamente, abandonarse en Dios. Entonces yo no le puedo pedir al mismo Dios que me dé de su fe, porque es como pedirle al mismo Dios que yo crea que él existe. Entonces, hay que pedir es la fe de María. Hay una canción hermosísima, la fe de María, muy hermosa. Ahí tenemos que pedirle a los santos que nos den esa fuerza, esa fortaleza, esa convicción, esa pasión que ellos sentían estando en vida, y que por eso se ganaron la corona de la santidad, porque una fe ciega, una fe inquebrantable por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Entonces aquí vamos a invocar la presencia de nuestra madre María, para que durante todo el programa de hoy, esté con nosotros, y para que nos ampare, nos ilumine, y nos dé de su fe. Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas, fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad, a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas, el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que han acudido a ti, haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones, sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición, para nuestro pobre enfermo, aquí pueden decir el nombre de la persona enferma, necesitada, que requiera de la intercesión de Nuestra Santísima Madre. Alcanzadle de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más, alcanzadnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, y sobre todo, un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los agrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros, consuelo de los afligidos, rogad por nosotros, salud de los enfermos, rogad por nosotros. Amén. Recuerden, pueden hacer esta oración toda una semana y complementarlo con tres Ave Marías al final. Vamos a otro espacio musical y publicitario y regresamos con el tema de hoy, con la historia de Nuestra Señora de Lourdes. Nuestra Señora de Lourdes. Fue tu milagro que agradó a Dios Fue tu sencillez y tu devoción Fue el siempre estar dispuesta por practicar la obediencia Encontraste gracia delante de Dios Fue tu milagro que agradó a Dios Fue el siempre estar dispuesta a servir Fue tu humildad la que te hizo La madre de Jesucristo Fue el siempre estar dispuesta Fue tu milagro que agradó a Dios Fue tu milagro que agradó al Señor Fue tu sí Para las cosas de Dios Eso hizo que te escogiera Y por un tiempo Y por un tiempo proveyeras Alimento al niño Dios Fue tu milagro que agradó a 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 Dios Jesús 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 Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Espacio Publicitario Tu respuesta ideal para sistemas eléctricos comerciales e industriales la tiene Servicios Industriales Ramírez, portones, cercados, instalación de plantas eléctricas, automatización y control para equipos monofásicos y trifásicos, iluminación perimetral, sistemas de alta tensión. Ofrecemos soluciones y sistemas eléctricos con todos los recursos y herramientas necesarias para brindarles a nuestros clientes la mejor satisfacción y garantía de calidad en nuestros trabajos con un personal capacitado. Comunícate al 0412-658-2699 y en Instagram, arroba Industriales Ramírez, Servicios Industriales Ramírez. Sigue en compañía con el amor de Dios. Y luego de escuchar esos hermosos cantos a nuestra madre María, hoy celebrando, bueno desde ayer por supuesto, celebrando la fiesta a nivel mundial, la celebración de la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Quiero decirles que esta es una de las advocaciones más antiguas y más importantes, muy importantes, por lo menos antes solamente se conocía en Europa lo que era la Virgen de Fátima y Lourdes. Y hay muchas personas que solamente conocen a fondo estas dos advocaciones de Nuestra Señora, pero hay muchísimas, hay muchísimas. Cada país tiene una advocación especial o una consagración especial a María, bien sea porque ella haya aparecido en ese país o en ese lugar, o porque el país ha sido consagrado a esa advocación. Por ejemplo, tenemos aquí en Venezuela, tenemos a Nuestra Señora de Coromoto, la Virgen María puso sus pies en este suelo venezolano, puso sus pies aquí, en plena colonia española, en pleno periodo español, ella puso sus pies en esta tierra y tuvo la amabilidad, la amorosa, tierna, maternal amabilidad de aparecérsele a una familia de indígenas venezolanos. También en México está Nuestra Señora de Guadalupe, tenemos también en Chile a Nuestra Señora del Carmen, en Colombia Nuestra Señora de la Chiquinquirá, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, porque se manifestó en un hermoso cuadro de la misma tablita que tenemos aquí en el Zulia, donde también la Virgen se quiso manifestar y quedarse aquí en esta tierra. Pues ella en Colombia lo hizo muchísimos años antes, muchísimos años antes. Entonces cada país, en Brasil tenemos Nuestra Señora aparecida, en España tenemos Nuestra Señora del Pilar, que fue la primera aparición, no aparición, la primera presencia o manifestación de la Virgen, pero estando viva ella todavía, estando viva ella en la tierra, sus años de vida terrenal, ella se manifiesta en España, lo que era antes Hispania, ella se manifiesta allá al apóstol Santiago, al apóstol Santiago el Mayor, que estaba peregrinando hacia España, estaba evangelizando con un grupo de discípulos, y ella pues se le manifiesta allá a Santiago para darle fuerza y ánimo, porque en verdad en España, en lo que era, o lo que es ahora España, que antes era Hispania, que era también Colonia del Imperio Romano, había muchos problemas para implementar o para evangelizar el cristianismo. También, bueno, imagínense, muchísimos, muchísimos países que han gozado del privilegio, la bendición de recibir o de tener en su suelo la presencia de María o las pisadas de María. En este caso, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Lourdes es una provincia francesa, bueno, y les voy a hablar del año 1858, el 11 de febrero de 1858. Aquí voy con la historia, vamos primero con un poquito de historia. Tres niñas, Bernadette Soubirous, de 14 años, su hermana Marie Toinette, de 11, y su amiga Jean Abadie, de 12, salieron de su casa en Lourdes para recoger leña. Recuerden que en Francia hace mucho frío, están en febrero, pasando el invierno, y las casas eran, bueno, de piedra, pero había mucho frío. Camino al río, Gave, pasaron por una gruta natural, donde Bernadette escuchó un murmullo y una brisa, y divisó la figura de una joven vestida de túnica blanca, muy hermosa, ceñida con una banda azul, o una cinta azul gruesa, en su cintura, y con un rosario colgado del brazo. También ella pudo divisar que ella tenía sobre sus pies dos rosas doradas. Ella se acercó y comenzaron a rezar juntas. Mientras la Virgen, mientras Bernadette rezaba el rosario, porque era lo que sabía hacer, tenía 14 años, y ella estaba recibiendo clases de catecismo, a pesar de que era muy inculta, muy ignorante, para tener 14 años, era muy pobre, y ella apenas recibía educación de catequesis con otras niñas de su pueblo. Ella rezaba el rosario, y mientras ella rezaba el Padre Nuestro y el Gloria, la Madre de Dios, la Virgen María, también lo pronunciaba con sus labios. Mientras que cuando Bernadette rezaba las Ave María, la Virgen María solo pasaba las cuentas del rosario, sin pronunciar el Ave María. Bueno, vamos a seguir con un espacio musical y publicitario, y ya regresamos con esta historia de Nuestra Señora de Loures. Nuestra Señora de Loures En la tribulación, en la desolación, tú intercedes y apoyas mi oración. En tu abrazo, siempre maternal, me dejo llegar. Y en tu abrazo, siempre maternal, me dejo amar, me dejo amar, me dejo amar, me dejo amar. Protegida estoy, confiada estoy, no temo porque tú estás aquí. De mi vecina soy, resguardada estoy, María, gracias por cuidar mi vocación. A la santidad, Madre del Señor, Madre del Amor, acompáñame en mi caminar, el cielo quiero llegar, quiero llegar. En la oscuridad, en la soledad, no temo porque tú estás aquí. En la tribulación, en la desolación, tú intercedes y apoyas mi oración. En tu abrazo, siempre maternal, me dejo llevar. En tu abrazo, siempre maternal, me dejo amar, me dejo amar. En tu abrazo, yo quiero llegar al cielo. Nada, 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 nada. Yo quiero llegar. En el cielo, en la oscuridad, en el cielo, quiero llegar. Al cielo, en la oscuridad, yo quiero llegar. En tu abrazo En tu abrazo En tu abrazo La planificación familiar y el control prenatal durante el embarazo Son aspectos importantes en la vida del ser humano Es por ello que debemos dejar nuestra salud en manos de un profesional Doctor Imar Villalobos, ginecólogo obstetra Te ofrece un completo servicio en ginecología general Planificación de cesáreas, histerectomía, curetaje y mucho más Con la mejor experiencia en citologías, biopsias, entre otros Para tu facilidad tenemos tres lugares de atención Los días martes y sábados En el Moján Centro Comercial Vereda Verde Local número 8 De 8 de la mañana a 12 del mediodía Los miércoles en Nueva Lucha Centro Comercial La Trinidad Consultorio Cedieco De 8 de la mañana a 12 del mediodía Y los jueves en Paraguaypoa Laboratorio Santísima Trinidad Detrás del hospital De 9 de la mañana a 12 del mediodía Contáctanos por el 0424-630-5057 Doctor Imar Villalobos, ginecólogo obstetra Tu salud en las mejores manos Sigue en compañía con el amor de Dios Bienvenidos nuevamente al programa Guardianes de la Fe Mariana Hoy sábado 12 de febrero Estamos comentando de la historia de Nuestra Señora de Lourdes Advocación que celebramos ayer en la Iglesia Universal En la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo La Inmaculada Concepción de Lourdes En Lourdes, esta es una provincia francesa Como le dije En el año 1858 Bueno, continuando con la historia Les digo que por un periodo Voy primero a nivel general Y luego les voy a ir detallando Las apariciones y también los milagros Los milagros que sucedieron pues Con estas apariciones y a través de los años Cuáles son los milagros aprobados por la Santa Iglesia Católica Que se dieron por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes Y con un detalle muy importante Bueno, voy a seguir a nivel general Así por un periodo de cinco meses La Virgen se le apareció a la niña Fueron en total 18 apariciones La primera vez, bueno, como les dije Ella estaba con dos, con su hermana Y con una amiguita recogiendo leña Y en las otras ocasiones Las ocasiones posteriores Cada vez se le iba sumando más gente En medio de multitudes Que se acercaban a rezar Y queriendo pues ver a la señora Como le decía Bernadette Pero solamente ella la podía ver La Virgen solo se le aparecía a Bernadette En reiteradas ocasiones Bernadette fue víctima de desprecios y burlas Por parte de las autoridades eclesiales Y civiles del pueblo Pero la niña se mantuvo firme En su fe mariana Sobre todo en el especial pedido Que la Virgen le había encargado Entre las apariciones La Virgen le pidió muchas cosas a Bernadette Primero le pidió y le hablaba en su jerga natal Pues no era el francés francés como tal Sino que era una especie de acento o lengua Propia de allí de la región Y la Virgen le hablaba a Bernadette En esta, en esta jerga En esta lengua coloquial Que usaban en ese pueblo Le hablaba muchas cosas Ya yo les voy a detallar entonces Que era lo que le pedía Pero en general Bueno, ella le pidió La construcción de una capilla Sobre la gruta Y la realización de una procesión Luego de su última aparición Que fue un 16 de julio Fiesta de Nuestra Señora del Carmen Bernadette ingresó a la orden religiosa De las hermanas De la caridad Enfermeras pues Unas monjas que también eran enfermeras Ella ingresó a los 22 años de edad Y permaneció allí hasta su muerte A los 34 años de edad Fíjense que murió muy joven Murió a los 33 años de edad Pero su vida Como le dijo la Virgen María A ella La Virgen le dijo No te prometo felicidad en esta vida Pero te prometo felicidad En la siguiente Fíjense lo importante De conocer esta frase La Virgen le promete a ella Felicidad en el otro mundo En la otra vida Es decir En la gloria En el reino de Nuestro Señor Jesucristo En la patria celestial Esa patria de la que nosotros salimos Cuando Dios nos crea nuestra alma Y nos envía al vientre de nuestra madre Y salimos de allí Y luego tenemos que regresar allí Pero nuestro paso por la tierra Tiene que ser Para santificación Tiene que ser Para Buscando siempre la santidad Y buscando La forma de regresar A esa patria celestial De la misma forma De la que salimos Es decir Blancos y puros Como la nieve Entonces Fíjense lo importante De esta promesa De la Virgen A Bernadette Subiru No te prometo felicidad En esta vida Pero Te prometo felicidad En la siguiente En la otra vida En la vida De gloria En la vida Después de la muerte En la verdadera vida Una verdadera vida Al lado De Nuestro Señor Jesucristo En su reino Que hermoso En verdad Pensar de que tenemos A Jesús Y a María Pero sobre todo Esta madre Esta madre Que quiere Que nos salvemos Todos Quiere que regresemos Con Jesús A los brazos De Jesús Y ella Es la que Ella es la que Se preocupa La que nos busca La que nos Nos dice En sus mensajes En todas sus apariciones Que debemos Que debemos hacer Nosotros Como cristianos Católicos Para regresar A esa patria Celestial Al lado De nuestro Señor Jesucristo Vamos Nuevamente A disfrutar De espacio Musical Y publicitario Y regresamos Con esta maravillosa Historia De Nuestra Señora De Lourdes Donde hoy vive la mujer Que sufre Que en silencio Lucha Y se consume Al ver un hijo Caminando En la vía del dolor Por el camino Va dejando roto Va dejando roto El corazón Camino al Calvario Estarás tú Tomando mi mano Tomando mi mano Estarás tú Estaba agonizando Y también Y también morías tú Y también morías tú Marín es la mujer Frente a la cruz ¿Por qué no pudiste Amor y fuego? Amor y fuego Reina Tú serás Camino al Calvario Estarás tú Tomando mi mano Tomando mi mano Estarás tú Estaba agonizando Y también morías tú María es la mujer Frente a la cruz ¡Gracias por ver el video! Camino al Calvario Camino al Calvario Estarás tú Tomando mi mano Estarás tú Estaba agonizando Y también morías tú Marín es la mujer Prende a la cruz Padre es la mujer Prende a la cruz Marín es la mujer Prende a la cruz Marí es la mujer frente a la cruz. Espacio Publicitario Farmacia Espíritu Santo Esperamos por ti con un amplio inventario en medicinas nacionales e importadas. Además, te ofrecemos alimentos, perfumería, snacks, artículos de higiene personal, juguetes y muchas cosas más. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti. Serás atendido por nuestro personal 100% calificado. Estamos ubicados en San Rafael de Elmoján, calle 24, media cuadra antes del supermercado Pipo. Farmacia Espíritu Santo. Somos más que una farmacia. Sigue en compañía con el amor de Dios. Estamos de vuelta en Guardianes de la Fe Mariana, hoy sábado 12 de febrero. Contándoles a ustedes, compartiendo con ustedes esta maravillosa historia de la aparición de Nuestra Señora, Nuestra Santísima Madre María, en esa gruta de Lourdes. Una pequeña niña de 14 años apenas, fue la afortunada, la bendita de recibir esa visión celestial de la Virgen María en esta gruta de Lourdes. Vamos a ver, aquí le tengo la historia de la aparición. Comienza cuando Bernadette, quien nació el 7 de enero de 1844, salió junto con una hermana y una amiga en búsqueda de leña. Para la casa de Bernadette, porque como les dije, en Francia era febrero, había frío, estaban pasando el invierno y había un detalle. Bernadette sufría de asma, ella no se podía mojar los pies, no podía estar descalza, ella no podía estar desabrigada, sino que el frío a ella la perjudicaba muchísimo, muchísimo. Era horrible para ella, por ejemplo, pasar un río, ella tenía que quitarse los zapatos y atravesar el río, como en este caso cuando fueron a buscar leña, ella, su hermana y su amiga tuvieron que atravesar un riachuelo que pasaba por allí, por esa zona, una zona que se llama Mazabiel, que era un lugar retirado del pueblo de Lourdes, un lugar en las afueras de Lourdes, que era un botadero. Es decir, allí botaban lo que era escombros, madera vieja, piedras, todo lo que ustedes se puedan imaginar, era un botadero y había una pequeña gruta. Estas niñas fueron a recoger leña, pero Bernadette no podía meter los pies en el agua fría y ella se quedó a un lado del río, mientras que las otras dos niñas pasaron el río para buscar leña. En ese momento, cuando ella se queda de un lado del río, donde está la gruta, ella dice textualmente, Sentí como un fuerte viento me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca se estaban moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima señora, tan hermosa que cuando la he visto una vez, se la ha visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver. Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo, creyendo que estaba soñando, me restregué los ojos, pero levantando la vista vi de nuevo a la hermosa señora, que me sonreía y me hacía señas de que me acercara, pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, pero cuando uno tiene, porque cuando uno tiene miedo, huye. Y yo me quería quedar allí toda la vida mirándola. Entonces se me ocurrió restar y saqué el rosario. Me arrodillé. Vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo. Que yo, mientras iba pasando las cuentas de la camándula, ella escuchaba a las Ave María sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Cuando yo decía el gloria al Padre, ella lo decía también, inclinando un poco la cabeza. Terminando el rosario, me sonrió otra vez, y retrocediendo hacia las sombras de la gruta, desapareció. Fíjense lo hermoso de este momento de Bernadette. Bernadette no se le ocurrió otra cosa sino rezar. Ella sacó su rosario y se arrodilló. Y la señora se santiguaba al mismo tiempo que ella lo hacía, es decir, se hacía la señal de la cruz sobre su frente, el pecho y los hombros. Y mientras Bernadette pasaba las cuentas del rosario, diciendo el Ave María, ella escuchaba. Pero al pronunciar el Padre Nuestro y el gloria al Padre, ella lo pronunciaba, inclinando un poco la cabeza. Fíjense lo hermoso de este momento. Debió ser algo bueno. Por eso las personas que tienen esta dicha, esta honra de ver, de ser testigos de la presencia de María, de Nuestra Señora, estas personas, por supuesto, gozan de unas gracias especiales. Yo se las voy a decir después de este espacio musical y publicitario aquí en Guardianes de la Fe Mariana por la 94.9 FM, La Voz de la Misericordia. Ya regresamos. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿Qué soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios, nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. mi manto y en mi regazo te cuidaré ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿Que soy tu madre? Toma mi mano Espacio Publicitario En Ferreogar Chacao, Compañía Anónima Te ofrecemos servicio, calidad y economía en herramientas de las mejores marcas en venta de materiales de construcción Cemento, cabillas, bloques, cal, arena, frijolito, pinturas y mucho más También te ofrecemos servicio, calidad y economía en herramientas y repuestos para refrigeración, electricidad y plomería Además, contamos con venta de víveres, pollo, queso, todo en bisutería, plásticos, todo Todo para tu hogar Con la más excelente y esmerada atención personalizada ¡Hey! Y por si fuera poco, tenemos para usted el más alto staff en medicamentos naturales al mejor precio del mercado Ferreogar Chacao, servicio, calidad y economía Estamos ubicados en el centro comercial Maramil Avenida principal de El Moján, diagonal Avanesco Visítanos, no te arrepentirás Sigue en compañía con el amor de Dios Bueno, les venía contando de las gracias que reciben las personas que han sido videntes de la Santísima Virgen María La Santísima Virgen María, no cualquiera puede ser vidente No cualquiera, mucho menos una persona que desee serlo Es decir, si yo en mis oraciones yo le pido a Dios y le digo Diosito, permíteme ver una aparición de la Virgen No, eso no va a pasar O sea, si yo lo pido, lo puedo pedir para Señor, déjame soñar con la Virgen Déjame Tener por lo menos una imagen en un sueño de ella o escucharla en un sueño Pero que yo le pida a la Virgen o a Dios Que yo la quiero ver O que me permita verla o gozar de una aparición No, eso no va a pasar ¿Por qué? Porque las personas son escogidas Las personas son escogidas por Dios, por el Espíritu Santo Y María lo hace bajo la voluntad de Dios María no se aparece porque a ella le parece que se tiene que aparecer O sea, o por voluntad de ella, no Ella es una servidora Ella es la esclava del Señor Ella cumple 100% o al 101% la voluntad de Dios Es Dios quien la envía Es Dios quien hace que permite que ella aparezca Y es Dios el que a través de María Santísima Nos envía mensajes de penitencia De sacrificio, de consuelo, de amor, de ternura Es a través de ella Porque Dios conoce a su madre Dios conoce el corazón de María Por algo la escogió Por algo la escogió Entonces, Él, por voluntad de Él Es que ella aparece e interviene Aquí en la tierra Interviene en la historia de la humanidad Sencillamente cumpliendo la voluntad de Dios De Dios Padre y de su Señor Dios Hijo Jesucristo Entonces, no es cualquier persona La que puede ver a la Virgen La estadística o la historia Nos ha dicho Nos ha hecho saber De que las personas que han sido videntes Primero y principal Son personas que ni siquiera Ni siquiera Por su mente pasaba la idea De lo que iba a pasar Obviamente Son personas completamente inocentes De lo que va a pasar Segundo No se esperan En ningún momento Ser personas escogidas Tercero Personas muy humildes Y no estoy hablando De la humildad de dinero No estoy hablando De gente pobre Económicamente Sino gente humilde de alma Humilde de espíritu Personas Que pasan desapercibidas Personas insignificantes Ante la vista del mundo Personas Que para cualquier persona Otra persona en el mundo Como en el caso de Bernadette Era una niña de 14 años Analfabeta Pobre Enferma Y ella ni siquiera Se imaginaba A pesar de que Sabía la existencia De la Virgen María Y de Jesucristo Porque ella estaba Haciendo su catequesis Lo que menos Ella se imaginaba Era que iba a tener Un encuentro Con La Santísima Virgen María Entonces Son personas Son personas Humildes Y son personas Que no desean Dentro de su corazón No desean Gloria Personal No desean Ser santas No desean Ser reconocidas Por todo el mundo No Al contrario Se sienten Indignas Se sienten Apenadas En cierto punto Como que No, no, no Yo no quiero Que me estén Vanagloriando Yo no quiero Que me estén Llamando santa Yo no quiero Que me estén Llamando Nada de eso Yo lo único Que hago Es obedecer A la Santísima Virgen Lo que ella me pide Eso es lo que decía Bernardita Cuando ella cumplía Al pie de la letra Lo que le mandaba Lo que le decía La Virgen Los mandados De la Virgen Bueno, sigo Vamos a un corte A un espacio musical Y también publicitario Y ya regresamos Con más De la historia De nuestra señora De Lourdes Y su viviente Bernardita Subirú Una niña De 14 años Ya les voy a contar Más De esta hermosa historia Una mujer tan bella Llena de bendición De corazón perfecto Que a Dios enamoró Coronada de estrellas Cubierta por el sol Es luz en las tinieblas Es luz en las tinieblas Y nos llena de amor Me enamoró Su ejemplo Y humildad Me enamoró Su ejemplo Y humildad Él es intercesora Es buena conexión Y puedo yo Y puedo yo hablarle Todo lo lleva Dios me enamoró Su ejemplo Su humildad Me enamoró Su fe y su valentía Me enseñaron Que es más fácil Si me lleva De su mano Ella es tan bella Llena de gracia Que el mujer Ella es hermosa Mayor ejemplo Pa' mi hija Y pa' mi esposa Ella es divina Y mi alma Y mi alma se goza Y ella es tan bella Y como si toda la historia Cambiaría Su amor de madre Es el que siempre Nos arropa Ella es divina Y mi alma se goza Siempre ella estuvo atenta A la voz del Señor Ejemplo de obediencia Y de verdadero amor Me enamoró Su ejemplo Y humildad Me enamoró Su fe y su valentía Me enseñaron Que es más fácil Si me lleva De su mano Ella es tan bella Llena de gracia Fiel mujer Ella es hermosa Mayor ejemplo Pa' mi hija Y pa' mi esposa Ella es divina Y mi alma se goza Ella es tan bella Y como si toda la historia Cambiaría Su amor de madre Es el que siempre Nos arropa Ella es divina Y mi alma se goza Y nos unimos a su canto El que nos llena de alegría Y con los ángeles cantamos Santo, santo Así también canto María Y ella es tan bella Y ella es tan bella Mayor ejemplo Mayor ejemplo Va mi hija Y pa' mi esposa Ella es divina Y mi alma se goza Y ella es tan bella Y como si toda la historia Cambiaría Su amor de madre Es el que siempre nos arropa Ella es divina Y mi alma se goza Ey Sánchez Yo me enamoré ¿Y tú? Con todo el corazón ¿Qué tal tú Alex? Yo también me enamoré Espacio Publicitario Farmacia Espíritu Santo Esperamos por ti Con un amplio inventario En medicinas nacionales E importadas Además Te ofrecemos alimentos Perfumería Snacks Artículos de higiene personal Juguetes Y muchas cosas más Ven Y descubre todo lo que tenemos Para ti Serás atendido Por nuestro personal Cien por ciento calificado Estamos ubicados En San Rafael de Elmoján Calle veinticuatro Media cuadra antes Del supermercado Pipo Farmacia Espíritu Santo Somos más que una farmacia Sigue en compañía Con el amor de Dios Seguimos en Guardianes de la Fe Mariana Sobre Contando sobre las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes En Francia En el año 1858 En total fueron 18 apariciones A esta humilde niñita A una adolescente Pobre y analfabeta De catorce años Bernadette Subiru Ella pudo ver a la Virgen En dieciocho oportunidades Solo ella la pudo ver Y no solamente verla Sino que también habló Conversó con la Virgen La niña hablaba Un dialecto Llamado Gascón Que es un dialecto Del francés Que se usa Se usaba en la zona Y La Virgen Le habló a ella Conversó con ella En ese dialecto En ese dialecto Es más La Virgen La llama a ella De usted O sea Se refiere a Bernadette Con el término Usted De cortesía Y Ella le hace una pregunta A Bernadette En la tercera aparición La Virgen Le pregunta a ella ¿Me haría usted El favor De venir aquí Durante 15 días? Bernadette Le prometió Que lo haría A su vez La señora Le anunció Que no le prometía Hacerla feliz En este mundo Sino en el otro Esto nos Tiene que llenar A nosotros De una inmensa Esperanza ¿Por qué? Porque allá Está Jesús Esperándonos En su reino Esperando Que nosotros Volvamos A ese reino Del cual salimos Siendo unas Almas Inocentes Y puras En esos bebés Que fuimos nosotros Formados En el vientre De nuestras madres Y así Quiere Jesús Que nosotros Volvamos Como niños Como almas De niños Blancas Y puras Como la nieve Así tenemos Que volver A la patria celestial Al reino De nuestro Señor Jesucristo Si no No podemos Entonces Entrar Tan fácilmente Al reino Sin antes No pasar Por El purgatorio Que es un lugar Como lo he explicado En muchos programas Es un lugar De Purga Es un lugar Donde vamos A limpiar Nuestros pecados Aquellos pecados Que no hemos Confesado en vida Aquellos pecados Que tengamos A la hora De nuestra muerte O esos pecados Mortales O veniales Que no pudimos No tuvimos tiempo Al final de nuestra vida No tuvimos tiempo De confesar Esos pecados Se van con nosotros Se van con nuestra alma Al purgatorio Para ser expiados Con oraciones Y no oraciones De nosotros mismos Porque ya cuando Estamos en el purgatorio No podemos Hacer nada Por nuestras almas Nosotros no podemos Rezar por nosotros mismos En el purgatorio Necesitamos de la oración De las personas Vivas De nuestros familiares De nuestros amigos De todas las personas Que rezan Por las benditas Almas del purgatorio Por todos los sacerdotes Que ofrecen misa Por las benditas Almas del purgatorio Todas esas oraciones Son las que sacan Almas del purgatorio Ellas mismas No pueden hacer Ellas pueden orar Por nosotros Ellas pueden orar Por los que quedamos Aquí vivos Por sus familiares Por sus amigos Ellas pueden pedirle A Dios Dentro de su pobreza Espiritual Allá en el purgatorio Que se sienten Indignas Pues de De pedir Ellas piden Allá Por nosotros Ellas Oran A Dios Misericordia Para nosotros Los que estamos vivos Todavía Ellas piden También Y nos ayudan A nosotros Los vivos Para que nosotros Enmendemos Nuestro camino Nos convirtamos Al Señor Y Pequemos Menos Que cada vez Sean menos Nuestros pecados ¿Por qué? Porque ya ellas Están allá Y ellas saben Lo que es estar En el purgatorio Ellas lo que no quieren Es que sus familiares Sus amigos Sus seres queridos Vayan a parar Allá Porque es un lugar Que está Es un lugar De misericordia Si Es un lugar De perdón Y de misericordia Pero es un lugar Que está Apartado De lo que un espíritu De lo que un alma Busca A la hora de morir Que es ver a Dios Entonces Ese lugar Está muy lejos De la presencia De Dios Porque todavía Esas personas Esas almas No son dignas De presentarse Ante Nuestro Señor Jesucristo Ni ante el Espíritu Santo Ni hasta Dios Ante la Santísima Trinidad Allá En el trono celestial Vamos a escuchar Más Música Para nuestra Madre María Y También Una poquita De publicidad Para la emisora Para nuestros Aliados comerciales Y ya regresamos Entonces En Guardianes De la Fe Mariana Nuestra Señora De Lourdes El tema De hoy De la Fe Mariana Si rumbo sin sentido, no sabes a dónde vas Como zombi vas vestido en manadas sin dirección La brisa es el tema de hoy Y es que muy adentro Tienes un gran vacío que no se puede llenar Con oro ni con vino y muy profundo grita una voz Que dice eres mucho mejor Abre los ojos Escucha la voz que grita Beiga, despierta, gira 180 y comienza a andar Contra la corriente a los brazos del que quiere Sanar tu vida y amarte de verdad Wake up, despierta No le tengas miedo a ser radical Contigo está ligante Él siempre va adelante Y de su amor nadie te separará Nadie te separará Un momento pareciera que todo está en tu contra Pero debes resistir Pronto llegará tu hora y las puertas se abrirán Tu bendición llegará Abre los ojos Escucha la voz que grita Break up, despierta, gira 180 y comienza a andar Contra la corriente a los brazos del que quiere Sanar tu vida y amarte de verdad Wake up, despierta No le tengas miedo a ser radical Contigo está el gigante Él siempre va adelante Sin überiantes Y de su amor nadie te separará Nadie te separará Te separará Abren los ojos Escucha la voz que grita Break up, buo, 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 buo Break up, buo, 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 buo Wake up, wake up, wake up, despierta Dime a 180 y comienza a andar Contra la corriente, los brazos el que quiere Sanar tu vida y amarte de verdad Wake up, despierta No le tengas miedo a ser radical Contigo está el gigante, el siempre va adelante Y de su amor nadie te separará Espacio Publicitario En Cactus Makeup tenemos todo lo que necesitas para el cuidado de tu apariencia Te ofrecemos la última tendencia en materiales para el mantenimiento de tus uñas Contamos con uñas acrílicas, poligel, acrigel, esmaltes permanentes, lámparas para el secado instantáneo y mucho más Tenemos una amplia variedad en maquillaje profesional en marcas reconocidas En Cactus Makeup encontrarás productos de calidad para el cuidado de tu cabello Shampoos, acondicionadores, tintes y un sinfín de productos que te ayudarán a resaltar tu belleza Visítanos en El Moján, calle 24, entre avenidas 1 y 2, antes de llegar al terminal de pasajeros Tenemos una segunda sede a tu alcance, ubicada en el casco central de Cuatro Bocas, vía La Sierrita Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 2 de la tarde Y por si fuera poco, nos solidarizamos con los pequeños emprendedores Te ofrecemos ventas al mayor para que inicies tu propio negocio Somos tu mejor opción para que luzcas siempre hermosa Síguenos en Instagram, arroba cactusmakeup.oficial Cactus Makeup, tu tienda de belleza Sigue en compañía con el amor de Dios Continúo aquí con esta maravillosa, hermosa historia Que como les dije, en mi canal de Telegram Le voy a pasar la película, el link de la película que está en YouTube Lo voy a montar en mi canal de Telegram Que se llama Somos Guardianes de la Fe Mariana Todo lo que sale en mi programa hoy sábado y todos los sábados Por la Voz de la Misericordia Yo lo monto allí para que a ustedes les quede La referencia o el material que yo he utilizado para el programa de hoy Y también, bueno, como les dije, les voy a montar el link de la película Que yo vi el día de ayer, viernes, 11 de febrero Día de Nuestra Señora de Louvre La Virgen María En sucesivas apariciones Los mensajes que ella le daba a Bernadette Fueron tomando cuerpo y sentido Por ejemplo, ella el 21 de febrero Le dice a Bernadette Que nosotros debemos orar Por los pecadores Orar por los pecadores Y hacer penitencia Es decir, ofrecer todos nuestros dolores Nuestros sufrimientos Nuestras tristezas Nuestros problemas Nuestras tribulaciones Ofrecerlas con amor Por los pecadores del mundo Nuestros dolores Si yo estoy pasando ahorita por un problema grandísimo Yo le digo al Señor Señor, yo te ofrezco Este dolor que yo estoy sintiendo Para el perdón de los pecados De esas personas que son grandes pecadores Entonces, ofrecerlo como ofrenda Y hacer penitencia Es decir, aceptar esas pequeñas cruces Que Dios nos pone diariamente Aceptar esas pequeñas cruces Porque Dios nos quiere enseñar Que en el dolor En el dolor de esas pequeñas cruces Está la salvación Si Él, siendo Dios Tomó esa cruz Esa cruz tan pesada De nuestros pecados De los pecados de todos nosotros Hasta el final de los tiempos Si Él tomó sobre su cuerpo Sobre Él Todos los pecados de la humanidad De los pecados de los pecados de los pecados Yo las estoy llevando aquí con amor Yo las estoy llevando aquí con amor Porque yo te las quiero ofrecer Para aliviarte a ti En tu sufrimiento En esa cruz Para quitarte un poquito de dolor Para yo llevar mis propias cruces Entonces eso es la penitencia También la Virgen en sus mensajes Les invitaba a vivir una pobreza Una pobreza más apegada a los evangelios Es decir, humildad, caridad, pobreza, pobreza de alma También por supuesto desprenderme de los dones que Dios me da Las bendiciones que Dios me da Si yo soy una persona afortunada en la vida Si yo, gracias a Dios, cuento Con una buena posición económica Yo tengo que En los evangelios me dice Que yo tengo que compartir con el hermano necesitado Que yo tengo que dar De eso que me ofrece Dios De esos dones que me da Dios Yo tengo que compartirlos con aquel hermano necesitado Eso se llama caridad Eso se llama amor por el prójimo Que recordemos que Jesús Lo que vino a enseñarnos fue el amor El amor Primero a Dios y después al prójimo También ella solicitó en sus mensajes Que se hicieran procesiones a la gruta Es decir, peregrinaciones hacia el lugar de Lourdes Y también que fuera allí levantada una capilla Eso lo pidió ella un 2 de marzo El 2 de marzo de 1858 El 25 de febrero La Virgen le dijo algo muy curioso a Bernadette Le dijo que fuera a tomar agua de la fuente Y que comiera de las plantas que crecían allí Allí en el monte Que comiera del monte que estaba allí Bernadette pensó que debía ir a tomar agua del río Un río que estaba cercano Y ella corrió hacia el río Pero la señora le dijo no Y le señaló con el dedo Que escarbara en el suelo Bernadette empezó a escarbar en el fango En la tierra Hasta que se formó un barro Y ella intentaba beber de esa agüita Que salía de la tierra Se ensució todo el rostro de barro Y sus gestos Y lo que ella hacía Su apariencia Fueron motivo de escepticismo Por parte de las 350 personas Que estaban allí presentes Ya que el manantial No brotó de inmediato No surgió de inmediato Sin embargo poco después Surgió una fuente de agua Que hasta el día de hoy Es meta de peregrinaciones Por parte de muchos católicos Y ha sido testigo de muchos milagros Ese manantial que brotó El 25 de febrero de 1858 Produce hoy día 100.000 litros de agua por día Y de forma continua Desde aquel momento Hasta nuestros días Ese manantial lo podemos ver hoy Allá en la gruta de Lourdes Vamos a escuchar música Para nuestra madre María Y regresamos en pocos minutos Con esta maravillosa historia De nuestra señora de Lourdes Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por el camino Lucha por un mundo nuevo Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Santa María ven Si por el mundo los hombres Sin conocerse va Sin conocerse va No niegues nunca tu mano No niegues nunca tu mano Al que contigo está Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Santa María ven Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Tú vas haciendo el camino Tú vas haciendo el camino Tú vas haciendo el camino Otros lo seguirán Otros lo seguirán Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Conversando con los ángeles Que del cielo descendieron Con curiosidad les pregunté Si conmigo siempre estaban Respondieron casi siempre sí Solo un momento te dejamos Y preocupada yo pensaba así Es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a los ojos Me respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa Le revelaron a mi corazón Al recibir a Cristo caricia Quedan envueltos en su luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos Todos los ángeles cantando Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Oh, gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria a Jesús Esto que viene aquí a continuación Regresando con Guardianes de la Fe Mariana El día de hoy, sábado 12 de febrero Esto que les voy a contar ahora es demasiado especial Ante la reiterada petición de Bernadette De que le revelara su nombre Porque mucha gente le decía a ella ¿Quién es? ¿Quién es? Y el sacerdote del pueblo Y las autoridades civiles del pueblo Le decían que le pidiera a ella el nombre Que ella se presentara Que querían saber quién era ella Y el 25 de marzo de 1858 En su decimosexta aparición La señora le dijo En este idioma Gascón Que hablaba Bernadette Le dijo Que soy Era Inmaculada Concepción Es decir En español Yo soy la Inmaculada Concepción Ese fue el nombre Que la Virgen María Le dio a Bernadette Ese 25 de marzo de 1858 Y fíjense en algo curioso El dogma católico De la Inmaculada Concepción De la Virgen María Había sido solemnemente proclamado El 8 de diciembre de 1854 Es decir Tres años antes Y Bernadette No tenía Ni la más mínima idea De que eso Era un dogma mariano Es decir Ella Sencillamente Escuchó el nombre Y así como lo escuchó Así lo repitió A las personas Que le preguntaron Esto es maravilloso Esto es maravilloso Porque La Virgen María Cumple También Con lo que La Santa Iglesia Católica Ordena Fíjense Fíjense que Ella se somete O ella revela Este nombre Tres años después De que el dogma De la Inmaculada Concepción Fue Proclamado No antes No antes Sino después Como para dejar Bien parada A la Iglesia De su Hijo Jesucristo Para confirmar Y reafirmar Que lo que la Iglesia Le está ordenando A sus fieles Es cierto Pues Ella lo confirma Al decir Que ella es La Inmaculada Concepción Tres años después En esta aparición De Lourdes Que Que Importancia Para nosotros Tienen Las apariciones De la Virgen Las apariciones Se catalogan Dentro de la Iglesia Católica Como Revelaciones Privadas Y no públicas Es decir Esto significa Que la Iglesia No la considera Como un artículo De fe No incorporan Material nuevo Como objeto De fe De la Iglesia Ni se requiere Que sus fieles Crean en ellas Para la salvación Es decir Yo siendo católica Cristiana católica Si yo Creo En todo lo que me dice La Iglesia católica En el Evangelio Principalmente En la palabra De Dios Principalmente Y en lo que me dice La sucesión apostólica El colegio apostólico Y En lo que me dice El magisterio De la Iglesia Que son los tres pilares Fundamentales De nuestra fe Ya con Con eso Sencillamente Con creer En el Evangelio Es mi salvación Pero esto Como las apariciones De la Virgen Vienen a complementar Es decir Si se apegan A lo que me dice La Iglesia O a lo que El Evangelio Me dice A mi Si se apega Si no contradice Lo que el Evangelio Me ha dicho A mi Que es Dogma de fe Entonces No tiene nada De malo Las personas No están obligadas A creer En las apariciones Los católicos Los cristianos católicos No estamos obligados A creer En las apariciones Pero se nos Revelan De forma privada A través De estos videntes Para que nosotros Vivamos Aún más Nuestra fe Ya la fe La tenemos Pero Esto nos viene A confirmar Lo que Esa revelación Pública Que es El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Nos ha dicho La Iglesia Toda la vida Que es El plan de salvación La Iglesia Católica Festeja A Nuestra Señora De Lourdes El día De su primera Aparición Es decir El 11 de febrero En 1992 Aquí está El año En 1992 El Papa Juan Pablo II Instituyó La celebración De la jornada Mundial Del enfermo A realizarse El 11 de febrero De cada año En memoria litúrgica De Nuestra Señora De Lourdes Y por eso Es que ella Es patrona De los enfermos En 1983 Y en el 2004 Juan Pablo II En persona Visitó Lourdes Al igual Que lo haría Su sucesor Benedicto XVI En el año 2008 En conmemoración Del 150 aniversario De las apariciones Hoy El santuario De Nuestra Señora De Lourdes Es uno De los sitios Principales De peregrinaje Católico En el mundo Con una población De aproximadamente 15 mil habitantes Lourdes Recibe Actualmente La visita De unos 8 millones De peregrinos Al año Fíjense Lo importante Que es este lugar Para los católicos Allí Bueno Si ustedes Ven En sus casas Tienen el canal EWTN Todos los días Se hace El santo rosario Desde la gruta De Lourdes El rosario El santo rosario Todos los días Al regreso Les voy a contar Uno Varios De los grandes Milagros O curaciones Milagrosas Que se llevaron A cabo En Lourdes O A través Del agua De la fuente Del manantial De Lourdes Ya venimos María María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también Me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca De Él Que ahí Me quiero Quedar María Cúbreme Con tu Manto Que tengo Miedo No sé Rezar Que por tus Ojos Misericordiosos Tendré Tendré La fuerza Tendré La paz María Mírame María Mírame Si tú Me miras Él también Me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca De Él Que ahí Me quiero Quedar Madre Consuélame De mis Penas Es que no Quiero Ofenderte Más Que por tus Ojos Misericordiosos Quiero Ir al cielo Y vernos Y vernos María Mírame María Mírame Mírame Si tú Me miras Él también Me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Llévame Muy cerca De Él Que ahí Me quiero Quedar María Mírame María María Mírame Mírame Si tú No me miras Él también Me mirará Madre mía Mírame 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 Quiero Descansar Descansar Mírame 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 De regreso hoy sábado 12 de febrero al programa Guardianes de la fe Mariana Hoy hablando de Nuestra Señora de Lourdes esta advocación de la aparición de Nuestra Santísima Virgen María en Francia en una localidad llamada Lourdes por eso ella toma ese nombre por la localidad donde ella se apareció miren aquí hay una información muy muy valiosa que les quiero compartir la iglesia católica es muy delicada es muy estricta pues cuando se trata de un milagro recordemos que los milagros son hechos por Dios Dios es el que realiza el milagro los santos y la Santísima Virgen son intercesores son los principales intercesores la Virgen María es la principal por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo y luego todos los demás santos incluyendo los apóstoles recordemos que en la Biblia tenemos el trabajo pues que le encomendó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles de ir por todo por todo el mundo curando enfermos expulsando demonios y eso son milagros las personas se agolpaban en las aceras o en las calles esperando que la sombra de Pedro por lo menos la sombra de Pedro pasara sobre ellos para recibir el milagro de Jesús es decir los santos son irtecesores son instrumento de Jesucristo para realizar milagros aquí en la tierra ok eso quiero que esté claro los santos son instrumentos vivientes de Jesús personas especiales intercesores para que Jesús pueda obrar el milagro por supuesto yo le puedo pedir directamente a Jesús que haga un milagro en mí pero él quiso dejar también personas como los primeros los apóstoles en la escritura está él quiso dejar personas para esparcirlas por todo por todo el mundo por todas las naciones por toda la tierra para que dieran testimonio testimonio de Jesucristo primero proclamar el evangelio proclamar a Jesús como el hijo de Dios y proclamarlo como Dios segundo para obrar en el nombre de Jesucristo para hacer milagros en el nombre de Jesucristo esa es la función de los santos y por supuesto María que es la santa de los santos ella como madre del señor ella tiene también ese privilegio especial de realizar el milagro interceder como instrumento especialísimo de su hijo Jesucristo para realizar el milagro en esa persona entonces la iglesia católica es muy delicada en esto porque lamentablemente el demonio también como el demonio sabe que las personas somos muy impresionables y que las personas necesitamos de forma desesperada un milagro en de Jesucristo entonces el demonio se hace muchas veces pasar por Jesucristo o pasar por su santísima madre o pasar por algún santo para engañar a la persona por eso es que la iglesia le pone ojo le pone una lupa muy grandísima un microscopio casi electrónico industrial a esos milagros y tarda años en aprobarlos tarda años en aprobarlos porque tiene que pasar por una especie de requisitos y yo les voy a decir aquí más o menos cuáles son esos requisitos si una persona está enferma y viaja a lo urdes o a cualquier sitio de peregrinación católico cristiano donde se realicen o se lleven a cabo milagros de nuestro señor jesucristo por intercesión de la virgen santísima o de cualquier santo por ejemplo san benito el padre pío de pietra china san francisco de asís bueno tantos santos de la iglesia católica primero esa persona si recibe un milagro de jesús se tiene que estudiar que esa persona que esa dolencia sea incurable desde el punto de vista científico es decir que esa persona tenga una enfermedad que no se pueda ya curar por por la medicina tradicional o la medicina normal que científicamente ya esa persona esté fuera de toda esperanza científica de curación lo segundo o otra de las cosas que ya los medicamentos o los protocolos médicos empleados en su tratamiento ya no tengan eficacia que la curación haya sobrevenido de forma súbita y no gradual es decir que la persona se cure automáticamente y no hay que hoy me curé un poquito y mañana otro poquito y así no como si fuera un tratamiento no el milagro tiene que ser automático tiene que ser súbito es decir de un solo golpe de un solo momento en una sola circunstancia también que la curación haya sido absoluta con efectos duraderos que no sea un pañito de agua tibia sino que ya la persona se sanó y se sanó completamente que ya no tiene nada ni vestigios de la enfermedad voy a seguir dándoles estos pequeños requisitos de para que toma la iglesia católica como para que un milagro se considere o una curación se considere milagrosa ya venimos amor incondicional perfecta luz y paz del cielo la flor estrella del mar ejemplo de fe valiente y fiel tú dijiste si has amado sin fin llena de gracia eres tú eres tú llena de gracia eres tú eres tú eres tú tú mujer de oración poema de amor reina 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 de la creación reina de la creación Eres tú, eres tú, llena de gracia Eres tú, eres tú, María, tú Mujer de humildad, sencilla, dulce y de bondad Camino fiel a Jesús, eres tú, eres tú Llena de gracia, eres tú, eres tú Llena de gracia, eres tú, eres tú, María, tú Llena de gracia, eres tú, eres tú, eres tú una curación como milagrosa o un milagro de sanación, la persona debe tener una enfermedad incurable, que ya a la vista de la ciencia esa persona ya esté desahuciada, que no tenga ya médicamente esperanza de nada, ni una operación, ni un tratamiento, nada de eso, que ya la persona tenga un padecimiento que sea incurable, ya para la ciencia, otro requisito es que ya los medicamentos no hagan efecto y que ya no haya ningún tipo de protocolo médico usado y que también la curación haya sido automática, automática y absoluta, es decir, primero que desaparezca la enfermedad así, de inmediato, automáticamente y que no quede ni siquiera un vestigio de la enfermedad, es decir, que no quede nada, que no sea de que, ay bueno no, ya mañana me volví a enfermar, no, la persona quede absolutamente sana, como si nunca hubiera tenido nada, otra de los requisitos para que una curación sea considerada milagrosa, es que la curación no sea el resultado de una interpretación derivada del estado psíquico de la persona, es decir, que la persona no sepa, no esté consciente de que haya sido sanada, es decir, la persona no se espera, no se espera la sanación, que el milagro vaya a ocurrir en ella, o sea, la persona puede tener la esperanza, yo puedo ir a la gruta, o a cualquier lugar de peregrinación en el mundo, y yo le puedo pedir a la virgen, señora, madre, intercede por mí ante tu hijo para curarme, yo me quiero curar, o que otra persona, por ejemplo, de mi familia, que se sane, yo quiero que se sane, yo quiero que se le quite esa enfermedad, pero la persona va con la esperanza, pero no, que la persona no interprete, o que ella, ella misma sea la que se vaya sanando, por su poder mental, por decirlo así, bueno, esto tendría que aclararlo un poco más, yo dentro de mi, de mi entendimiento, y dentro de mi ignorancia, bueno, lo estoy diciendo de esta forma, porque aquí, aquí lo estoy leyendo, que la curación no sea el resultado de una interpretación derivada del estado psíquico de la persona, es decir, que la persona no diga, me voy a sanar, me voy a sanar, me voy a sanar, me voy a sanar, y que porque la persona diga tantas veces al día, me voy a sanar, la persona se sana, no, sino que sea por obra, por obra, intercesión de la Virgen María, o de algún santo, y por supuesto, el milagro lo hace nuestro Señor Jesucristo, miren aquí lo que les voy a contar, a ver, escuchen, miren, aquí dice, entre los milagros de Lourdes, hay varios casos de curación, que fueron considerados milagrosos por la iglesia católica, hay muchísimos, muchísimos, yo les voy a pasar el link de esta, de este material también, al canal, a mi canal de Telegram, somos guardianes de la fe Mariana, pero les voy a leer el más reciente, a ver, el más reciente, fue, eh, reconocido el milagro en el 2005, el 21 de septiembre del 2005, y se los voy a contar, la señora Ana Santanielo de Salerno, en Italia, nacida en 1911, sufría de una cardiopatía severa, derivada de fiebre reumática aguda, conocida en el ambiente científico como enfermedad de Buillau, punto 10, como consecuencia de su enfermedad, tenía dificultades para hablar, estaba incapacitada para caminar, y presentaba ataques de asma severos, cianosis en el rostro y en los labios, y edemas en los miembros inferiores, el 16 de agosto de 1952, a la edad de 41 años, peregrinó a Lourdes con una organización italiana especial que llevaba enfermos a el santuario de Lourdes, ella hizo el viaje en tren, en una camilla, durante su estancia encontró asilo en Notre Dame, en el santuario, siendo objetivo también de vigilancia constante, ya después en el santuario, por supuesto, en el 19 de agosto de 1952, fue conducida e introducida en la piscina de Lourdes, en la misma camilla, saliendo del agua por sus propios medios, esa misma tarde participó en la procesión mariana de las antorchas, el Comité Médico Internacional de Lourdes calificó la curación de la mujer como extraordinaria, en 1961, el 21 de septiembre de 2005, la curación milagrosa de Ana Santanielo, fue reconocida oficialmente por Monseñor Gerardo Pierro, arzobispo de la diócesis de Salerno en Italia, cuando ella contaba con 94 años de edad, Ana Santanielo confió más tarde, escuchen esto, que estando enferma, ella no oró para sí misma en la gruta de Lourdes, sino por un joven de 20 años, que había perdido el uso de sus piernas después de un accidente, ella permaneció soltera y en el ejercicio de la profesión de enfermería pediátrica, trató desde su regreso a Italia a cientos de niños desfavorecidos, fíjense qué hermosura de testimonio, ella no oró, lo que más me impacta es que ella no oró para sí misma estando enferma allá en Lourdes, sino que ella oró por otra persona, ella oró por otra persona y nuestra Santísima Virgen María en su ternura de madre y Jesús, por supuesto, en su compasión de pastor de ovejas descarriadas, como él se compadeció de muchas personas en la Biblia, que en la Biblia nos dice, él se compadeció porque veía en esas personas que estaban como ovejas sin pastor, bueno, él al ver esta humildad, este gesto de humildad en esta señora, orando por otro enfermo, orando por otro enfermo, por un niño, por un joven de 20 años que había perdido las piernas en un accidente, el uso de sus piernas, pues entonces Jesús se compadeció de ella y la sanó, su sanación fue extraordinaria gracias a Lourdes, gracias a la intercesión de su madre María Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Ya regreso para el último segmento de este maravilloso programa de Nuestra Señora de Lourdes, ayer celebrando su día a nivel universal y también la jornada mundial por el enfermo. le dijo que si al señor hizo su santa voluntad sin ningún temor, una mujer de oración que oraba sin desanimarse con devoción y se desprendió de su único amor y su único hijo nos lo regaló. ¡Viva María! ¡Viva la reina! ¡Que viva su corazón! ¡Viva María! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva la reina! ¡Que viva su corazón! ¡Viva su corazón! ¡Viva María! ¡Viva la reina! 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 ¡Viva la lo regaló, viva María, viva la Madre de Dios, viva la Reina, que viva su corazón, viva María, viva la Madre de Dios, viva la Reina, que viva su corazón, que viva su corazón. Y después de Dios, la Reina, viva la Madre de Dios, viva la Madre de Dios, viva la Madre de Dios. Y hoy queremos saludar a la Guadalupeana, que no se nos olvide la Virgen de Copacabana, la de Curomoto, la del Rosario. Y como no recordar la purísima ira del perpetuo socorro Chilinquiralla parecida Y nuestra señora de alta gracia Nuestra señora de la paz, la merced Luján y la providencia Y hoy rendimos homenaje a mi negrita en Costa Rica Pobre quinche Pilar, suya familia Los carmen, la imácula Madre no me dejes caer Tú siempre has sido mi rosa fiel Viva María, viva la Madre de Dios Viva la Reina, que viva su corazón Viva María, viva la Madre de Dios Viva la Reina, que viva su corazón Que viva su corazón Y regresando a Guardianes de la Fe Mariana En este último segmento del programa de hoy Sábado 12 de febrero Celebrando desde ayer la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes Esa hermosa vocación nacida en Francia Esta aparición se llevó a cabo en Francia En una región llamada Lourdes Y allí pues el nombre de la advocación En el año 1858 La imagen de la Virgen de Lourdes Que nosotros los fieles católicos veneramos Sigue en general la descripción que hizo Bernadette De ella Como una joven Vestida de blanco Con una cinta de color azul A la cintura Con las manos juntas En actitud de oración Con un rosario Colgándole de sus manos Y con rosas doradas En cada uno de sus pies Una rosa dorada En cada uno de sus pies Esa es la Ah por supuesto El velo blanco Que cubre Su cabello Y una mujer por supuesto Hermosísima Como dice Bernadette Que ella Hubiera Muerto Si ella no lo hubiese podido Volver a ver En aquellas 18 Apariciones Que ella tuvo De la Virgen Que ella Ella decía Si yo no Yo hubiera preferido morir Que dejarla de ver Porque es Según las palabras de Bernadette Es una hermosura Inexplicable La que tiene Nuestra Madre Santísima Por supuesto El rostro De El rostro De la Madre de Dios La llena de gracia La Mujer Perfecta A los ojos de Dios Tanto así Que el mismo La escogió Para ser la Madre de su Hijo Es decir La escogió Por esposa Y el Espíritu Santo Se posó sobre ella Para encarnar Al Verbo A la Palabra A Jesús Nuestro Señor Salvador Y Redentor A partir de los hechos Testimoniados Por Bernadette Subirú La Iglesia Católica Consideró A la Virgen María En su advocación De Nuestra Señora De Lourdes Patrona De los enfermos Por eso es tan importante Invocar A María Bajo la advocación De Nuestra Señora De Lourdes Cuando hay un enfermo Cuando hay un enfermo En la familia Cuando hay un amigo O un conocido O por todos los enfermos Fíjense el caso De esta Señora Italiana Que recibió El milagro De Nuestro Señor Jesucristo Por medio De su Madre La Santísima Virgen En Lourdes Porque estaba orando Por otra persona Que es esto Que obra de misericordia Tan maravillosa La de esta Señora Que fue a peregrinar Ella lo confesó después Ella dijo Que ella había ido A peregrinar Claro Buscando su sanación Pero estando allá Ella oró Por un joven De 20 años Que había perdido El uso de sus piernas A raíz de un accidente Entonces fíjense Lo que nosotros Podemos obtener De Jesús En el amor Al prójimo Ella no fue egoísta Ella no oró Solamente por ella Ella oró Por los demás Y especialmente Por este joven Enfermo Entonces fíjense Lo importante De orar No solamente Por nosotros Y por nuestra familia Sino también Por todos Por todos Porque es una obra De misericordia Es nuestro prójimo Si hay un enfermo Si yo sé que hay un enfermo Yo lo meto En mis oraciones Lo meto En mis oraciones Porque Esa persona El alma De esa persona Necesita La intercesión De María Santísima De los santos Y por supuesto Del milagro De nuestro Señor Jesucristo Y si una persona Viva Necesita De nuestras oraciones Imagínense El alma De un pecador El alma De un pecador En el purgatorio Más aún Más aún Necesita De nuestras oraciones Por eso Yo siempre los invito A rezar El santísimo rosario Ofrezcanlo Por todo Por todo Por todo Lo que ustedes quieran Pero siempre Oremos por los demás Por los pecadores Por los más pecadores Por los peores pecadores Esos son los que más Merecen la misericordia Los que más necesitan Del amor De nuestro Señor Jesucristo Y de su perdón Tenemos que orar Por las benditas Almas del purgatorio Orar por los niños Hoy en día Los niños Están siendo víctimas De tantas cosas Horribles Están siendo víctimas En sus propios Hogares Y no de terceras Personas No están siendo víctimas De terceras personas Están siendo víctimas De nosotros mismos Como padres De nuestro descuido De nuestra irresponsabilidad En la educación religiosa De nuestros niños Los estamos alejando Cada vez más de Dios Por estarlos complaciendo Por cosas del mundo Les enseñamos Quizás Cuantas cosas feas Los ponemos a ver Una película Los ponemos a ver Una novela Pero somos incapaces De ponerlos a ver Una película católica De ponerlos a ver La película De algún santo La película De Jesús De Nazaret En fin Entonces somos nosotros Los responsables Cuando nosotros Estemos Frente A nuestro Señor Jesucristo Y Él nos pregunte ¿Qué hiciste Con la educación De los hijos Que yo te di? Allí nosotros Que vamos a responder ¿Qué les enseñamos Nosotros A nuestros hijos? ¿Les enseñamos Sobre Jesús? ¿Les enseñamos El evangelio? ¿Les enseñamos A rezar Todos los días? ¿Les enseñamos eso? ¿O sencillamente Los descuidamos Y los dejamos A la merced Del mundo De la perdición Del mundo Y del príncipe Del mundo Que no es más Que el demonio Y la maldad El demonio Quiere a los niños El demonio Quiere Apoderarse Apoderarse De los niños Del mundo Para destruir El mundo Para destruir Las futuras generaciones Para destruir A la humanidad Para que la humanidad Se destruya A sí misma Para que los jóvenes Se suiciden Para que los niños Se suiciden Eso es lo que quiere El demonio Y nosotros Se los estamos entregando En bandejita De plata Sencillamente Por estar pegados De otras cosas Que no alimentan Nuestra alma Que no nos alimentan Como familia Que no nos alimentan Como personas No llevamos A nuestros niños A la misa No llevamos A nuestros niños A la iglesia No llevamos A nuestros niños Al catecismo Entonces Es una reflexión Que les dejo Es una reflexión Que dejo Como madre Y como persona Como guía De talleres De oración Y vida Que dentro De los talleres De oración Y vida Les digo Damos talleres Para niños Aprovechen Esa oportunidad De dar De 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 que sus hijos Reciban Educación católica De que sus hijos Reciban Educación Cristiana Católica Es una educación Demasiado Importante Entonces No pierdan Esa oportunidad Hay talleres También Para adolescentes Para jóvenes Y por supuesto Para adultos Nosotros como adultos Necesitamos También ser evangelizados Y necesitamos Estar en contacto Con Dios Para poder entonces Transmitirle Esa felicidad Y esa paz A nuestros niños Y a nuestros jóvenes Que la Santísima Virgen María Nuestra Señora De Lourdes Bendiga sus hogares Bendiga sus familias Bendiga sus corazones Con paz Con alegría Con amor Con amor al prójimo Y con amor Sobre todo Primero A nuestro Dios Amar a Dios Sobre todas las cosas María Es modelo Perfecto De la fe Pedirle a María Que nos dé De su fe Que nos dé De esa fe Tan grande Y de ese amor Tan grande Que ella sintió Por su Señor Por su Señor Entonces Me despido Hasta un próximo programa De Guardianes De la fe Mariana La Santísima Virgen María Los bendiga Y nuestro Señor Jesucristo Les dé la paz Y les dé la salud Hasta luego En una próxima oportunidad De Guardianes De la fe Mariana La emisora católica La Voz de la Misericordia Presentó Guardianes De la fe Mariana Querido radio oyente Te invitamos a seguirnos En nuestras distintas Redes sociales Suscríbete a nuestro canal De YouTube La Voz de la Misericordia El Mohan Síguenos en Instagram Arroba la voz Guión bajo De la Misericordia Nuestro canal de Telegram Amigos de la Voz de la Misericordia También estamos disponibles En Facebook Y en la plataforma digital Zenos Radio Si deseas dejar comentarios Sugerencias O peticiones Puedes hacerlo A través del 0412 1027530 Somos la voz de la misericordia En compañía Con el amor de Dios Sigue en compañía Con el amor de Dios Abogado con el amor de Dios ¿Qué es lo que nos da? 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 Gracias por ver el video